muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo muy buena gente cómo andan bueno hoy le voy a mostrar estas dos bellezas estas dos plantitas de ají en este caso estamos hablando de un ají típico rojo que encontramos en cualquier tipo de verdulería y después del ají amarillo este que es el típico peruano que le dicen que es el mirasol de perú que es un ají que pica cuando está crudo pero cuando está cocinado no pica nada como pueden ver estas plantas están en maceto huerto estas plantas fueron plantadas hace cuatro meses de plantín y este es el resultado fueron plantadas el 9 de diciembre aproximadamente unos días menos días más nada más no porque el vídeo está subido el 9 de abril es el 9 de diciembre así que en eso no hay error algo que le quiero contar sobre esto es su cultivo están cultivadas como vieron en ese vídeo los que lo vieron y los que no los invito a verlo es un sustrato 50% tierra reutilizada de anteriores cultivos y 50% compost y el resultado es muy bueno en cuatro meses una buena producción y si yo hubiera hecho cosechas progresivas o al menos ir quitando los primeros ají picantes rojos la producción podría haber sido un poco más pero está muy buena la verdad está muy buena el sustrato las macetas que tienen redujo un poco el tamaño este cultivo está hecho en una maceta de 25 litros pero realmente le falta mucho sustrato como van a ver después así que gente me voy a poner a cosechar al menos los rojos los amarillos voy a sacar los que maduros y los ají que queden de los amarillos los voy a sacar después así que empezamos miren la cantidad que saqué y lo que queda todavía y como pueden ver la la planta está tiene mucho espacio la la maceta bueno y así quedó esta planta si yo la dejo puede revegetar pero realmente en mi caso no va a ser así acá se van a plantar arvejas y se va a priorizar otro tipo de cultivo como pueden ver la maceta no está completamente llena miren la cantidad que son y esto es el año pasado los pajaritos como todas las mañanas por eso mismo no voy a guardar estos así que estoy pensando en qué hacer con ellos y bueno y como pueden ver este es el resultado miren entre los rojos salieron bastante esta tiene una fuente mucho más grande no y onda por eso se parece menos y los amarillos también una buena cantidad como pudieron ver yo tengo agíes del año pasado en seco en fruto y después tengo molido que se lo voy a mostrar ahora y bueno miren miren esta cantidad esto es del año pasado imagínense que yo no usé ni la mitad de uno en este año pasado en el 2020 y regaló un frasco lo que quiero decir con esto es que tengo mucho agíes esto realmente este cultivo se hizo para mostrar la cantidad que puede uno producir y que no es necesario tener muchos cultivos y tener mucha cantidad de plantas sino con una de cada variedad esto es realmente sorprendente es mucha cantidad y miren todo esto o sea todo esto es ajíes que me quedó colgado o sea es mucha cantidad gente demasiado que dicen ustedes es mucho o es poco yo y eso que yo consumo casi con todo el ají picante esto quería hacerlo para mostrarle que los pimientos no tienen un sistema radicular muy potente en este caso los ajíes está pesado sí que está pesado porque es tierra común y reutilizada pero miren lo fácil que se desarma como pueden ver gente este sistema radicular que tiene esta especie son muy livianos son sistemas radiculares muy muy poquito la comparación de lo que es una tomatera una berenjena necesitaríamos por ahí el doble de sustrato y estaría colmado de raíces es una planta muy bonita miren miren el crecimiento es una locura es una locura es una locura como creció como pueden ver esta planta se cayó cuando estaba siendo cultivada se le agarró unos días de lluvia y una tormenta y se cayó y volvió y creció así como como los árboles en la naturaleza en cada uchi creo que es en bonsai miren es una locura estructuralmente muy buena no necesito podas por este por este hecho creció muy muy pero muy bonita ahora le voy a traer la otra ven gente miren bueno hay un par de lombrices pobrecitas las jodí pero es para que vean esto es esto es real esto es lo que sucede debajo de la tierra este sustrato como dije va a ser reutilizado por eso las plantas son sacrificadas y le quería mostrar esto esto es una planta ahí que creció y esto en bonsai nosotros le decimos padre hijo son dos plantas totalmente diferentes tuvieron un crecimiento bastante limpio la verdad no creció entre ellas bueno en realidad tuvo una limpieza está en la parte baja pero no creció de manera muy mala o sea creció bastante bien y ésta si tiene más raíces se nota más al tacto o digamos la cantidad de raíces pero igual manera una planta muy productora este esto es las raíces del del pimienta como pueden ver dos plantitas diferentes y es loco porque yo puse una acá así que bueno gente acá los dejo voy a terminar de limpiar esta tierra y prepararla para plantar arvejas como vieron el sustrato se desgrana demasiado bien y eso es un beneficio que tiene el compost además como pudieron ver las bases de la maceta tenía piedras y eso ayuda mucho al drenaje y bueno gente le voy a dar un par de recomendaciones para que este cultivo a ustedes también se le dé igual de bien necesitan un sustrato que drene muy bien como vieron este sustrato no necesito turba o sea pueden agarrar tierra de un campo en tierra un patio lo importante es que la materia orgánica que va a nutrir o sea el compost o el humus sea gruesito no no compren por ahí según muy finito el que se compacta o el que está en una bolsa compacta siempre como piedra porque se va a tapar y tupir la tierra de una manera que drene mal lo que tienen que ver es que se desgrane la tierra así como vieron acá en el vídeo como pueden ver es un resultado estupendo en cuatro meses de cultivo siendo que estas variedades necesitan unos nueve meses de cultivo mayormente para ser buenas es muy buena cantidad produce muy bien y bueno la tierra es importante ya entienden que pueden usar tierra 50 por ciento de lo que tengan y compost o humus importante que no se compacte pueden usar perlita turba no se lo recomiendo porque las plantas de ajíes son plantas de secano o sea son plantas que necesitan que cuando esté a mitad de cultivo o sea acá en argentina serían febrero regar muchísimo menos e incluso dejar que se seque bastante el sustrato como vieron ahí está seco casi tema de abonados abonados es muy necesario tener en cuenta dos puntos la planta cuando está en su mayor auge de crecimiento o sea en pleno verano los abonados de nitrógenos vienen muy bien pero también hay que abonar con un poco de ceniza o abonar con un poco de abonos en pélex que sea más que nada para lo que es floración y fructificación fósforo y hierro no estás abonados los recomiendo que lo hagan a los primeros meses y ya cuando empiezan a ver frutos verdes y empezando a tornar el color a dejar de abonar con temas de nitrógeno nada de compost nada de humus y solamente con abonos que tengan grandes cantidades de fósforo y potasio también es muy bueno echar tierra de atomeas por el calcio o cenizas por el calcio que esto ayuda mucho a las plantas tema riego el riego es muy necesario los primeros meses vegetativos hasta que empieza a producir la fructificación un riego constante que la tierra no pierda tanta humedad de esta manera la floración va a estar muy bien protegida y va a producir muy buena cantidad estas plantas no son propensas a hongos y enfermedades por el mismo hecho de que este sustrato es muy drenante los hongos y enfermedades son menos propensas y como pudieron ver en tema de plagas ahora les voy a contar cuál es la más común que es el pulgón y es algo que tiene que tener mucho en cuenta porque la floración es muy sensible la de los pimientos y en la mínimo ataque del pulgón podemos perder bastante floración y fructificación escuchen el tero está como loco encima está volando acá arriba así que bueno gente espero que le haya gustado le haya servido que es lo más importante y como vean para los que siguieron el vídeo de antes y para los nuevos invitarlos a que se suscriban a que le den al like compartir que eso ayuda un montón realmente y se agradece demasiado no sean una idea así que bueno gente sin más nada que agregar nos vemos en la próxima